Gracias, señor vicepresidente, José Deser, Canal 9, Buenos Aires. Volviendo a nuestro país, sabemos que usted tuvo una reunión muy importante con el doctor Alfonsín. ¿Es usted tan amable en decirnos cuáles fueron los puntos más importantes que trataron y cuál será el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país? Bueno, déjame decir desde el principio que me parece como cuestión de cortesía que cualquier información sobre los detalles de las conversaciones debería provenir de la oficina del presidente. Pero no creo que estaría aburrido la confianza para decir que lo hicimos fuerte al presidente que queríamos mejorar las relaciones, que intentáramos lo mejor que pudiéramos ser ayudados a la Argentina as it sorts out enormously difficult financial problems, for example, and that we would like to work very closely with them to eliminate any misunderstanding that might exist in terms of any policy that we have, be it Central America, be it relations with Europe, whatever it is. So, but the thing I want to leave you with is that I came here to reiterate, to reassure this new president, democratically elected, that the United States wants to be friends and wants to be helpful. And I mentioned two or three areas here where I think there are two or three where I think we can be helpful. Pero no creo traicionar confianza si le digo que yo dije terminantemente con mucha fuerza que nosotros queremos mejores relaciones con Argentina. Dije que queríamos tratar de ayudarla en la resolución de un gran número de problemas difíciles que le acosan, por ejemplo, problemas en el ámbito financiero. Nosotros dijimos que queríamos trabajar con ellos para eliminar cualquier posible malentendido en cuanto a cualquiera de nuestras políticas, que se trate de América Central o nuestras relaciones con Europa o lo que fuere. Lo que les quiero comunicar con eso es que yo he venido a Argentina para darle las seguridades a este nuevo presidente elegido democráticamente, que nosotros queremos ser amigos y queremos ayudar. Y hablamos de dos o tres áreas en las que creemos poder ser constructivos.